muy buenas a todos bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en el canal de gm bot collector hoy dejamos a un lado la temática de unboxings y apertura de cartas y pasamos a la temática del ego o mejor dicho volvemos otra vez a la temática del ego en este caso con la temática de star wars y hoy venimos a hablar de los diferentes speeders que podemos encontrar aunque nos vamos a centrar en dos sets el 75.173 el land speeder de luke skywalker y el set 75.209 el speeder de han solo en correria ambos sets forman parte de numerosos speeders que ha sacado el ego otro de los que tengo sería el snow speeder pero este vamos a dejarlo para otra ocasión este es el del 20 aniversario y vamos a centrarnos en estos dos speeder que sólo de este hay como nueve versiones o 10 versiones no sé cuántas yo creo que este es el set de leo star wars más repetido de todos los tiempos así que sin más dilación vamos a irnos a las construcciones y luego empezamos a hablar de cada set vamos a la construcción y y y y Gracias por ver el video. 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 Volvemos de las construcciones y esto nos encontramos, los dos sets ya finalizados. Vamos a empezar por el 75.173 y después vamos a ponerse 75.209. En cuanto al set 75.173, el Landspeeder de Luke. Un set del año 2017 y un total de 149 piezas con 4 minifiguras y en este caso un pequeño animalito. Una rata o, a ver si quiero enfocar la cámara, sí. Especie de rata zarigüeya o ahora mismo, no sé. Set muy, muy, muy remasterizado por Lego. Desde el año 1999 que salió el primer Landspeeder hasta el último, que es del año 2022, que es el UCS. Se han ido sucediendo montones de Landspeeder. Aquí no voy a enseñar todos porque nos tiraríamos telita hablando, pero decir que el de 2004, por ejemplo, y el de 2000... Lo tengo apuntado por aquí, por eso estoy así un poquito, estoy mirando mis chuletillas. El set de 2004 y un set de 2014 venían con una cantina Mos Eisley. La cantina Mos Eisley UCS que yo recuerdo no traía Landspeeder, pero bien podría haber traído. Luego tenemos un set estilo Comic Con de la New York Comic Con de 2012, que es un set tipo Micro Fighter y dos versiones en calendario de Adviento. En el calendario de Adviento de 2014 y en el calendario de Adviento de 2018. Después, a ver, os voy a decir cuántos son en total. En total, 10 versiones de Landspeeder tenemos, con lo cual podéis ver que es un set bastante recurrente en la temática de LEGO Star Wars. Este en concreto... Bueno, este en concreto no. Cualquier Landspeeder solo aparece, o en este caso el Landspeeder de Luke, hay que irse al comienzo de la película del episodio 4, en este caso Una Nueva Esperanza, porque solo aparece, creo que, 3 o 4 veces en toda la película y muy poco tiempo. Porque yo creo que incluso, ¿no? Es que se lo dejan en Tatooine. Cuando Luke se va de Tatooine, se lo deja allí. De hecho, la última vez que se le ve la nave esta es antes de entrar en la cantina Mos Eisley, que es donde ya conocen a Han Solo y a Chewbacca. Bueno, en cuanto al set, vamos a ir analizando las minifiguras. Tenemos aquí un morador de las arenas, minifigura típica también de Star Wars. Creo que el último set en el que salió un morador de las arenas era en este del Mandaloriano, que había como una especie de ballestas y que es cuando van a cazar a la serpiente de esa arena. La figura del morador, pues, la típica de siempre, aunque bastante chula, y con su típico arma. Vamos a dejarlo por aquí, el arma aquí. Nos encontraríamos después a Obi-Wan, figura también muy, muy repetida. Este Obi-Wan ha ido cambiando a lo largo de los años, en este caso no tenemos cara alternativa. Y con su característica espada láser azul. Serigrafía en las piernas, en el torso y en la parte de atrás, como podéis ver. Los brazos, aquí todavía no se seguirán afiados. Look, minifigura también muy... Esta creo que, este molde se usó en varios sets, el mismo molde. Hasta que lo cambiaron, no sé si hace un par de años o por ahí, pero se usaba muchísimo este mismo molde. En este caso no tenemos cara alternativa. Y todavía no tiene la espada láser, porque, como sabéis, no la consigue hasta casi el final de la película. Porque básicamente se queda con la de Obi-Wan. Piernas serigrafiadas, torso serigrafiado y parte de atrás también. Como decimos, los brazos en este set todavía no se serigrafiaron. Y por último, nuestro querido C-3PO. Minifigura muy, muy chula. De hecho, de esta hubo... Hay un polybag que... Que a ver si lo consigo algún día, porque está muy chulo. Tiene... Es de la película... Es de las nuevas. Pero de la primera de las nuevas. Creo que es el despertar de las fuerzas. Se sacó con el despertar de las fuerzas. Y tiene el brazo rojo. Porque no sé si haya perdido algún brazo o algo así. C-3PO. Pero es que no me acuerdo ahora mismo. Aquí vemos que... La cabeza está muy bien hecha. Como podéis ver. Todos los detalles. El torso lo mismo. Muy bien detallado con todos los cables. Y este acabado cromado, así por así decirlo, dorado. La verdad que le ha dado un detalle muy resultante. La pierna plateada. Y la parte de atrás, pues igual. Todo cableado. Pero sin seguir a fiel los brazos. Que... Esto de la seguir a fiel los brazos empezó no hace mucho. Vamos a irnos a la nave. O al speeder en este caso. Construcción muy simple. 149 piezas. Y hay que contar que... Esto cuenta como pieza. Es decir, la cabeza cuenta como pieza. El torso cuenta como pieza. Las patas cuentan como pieza. La... El arma del morador de la arena. O Tusken Rider. Cuenta como pieza. Cuenta como varias piezas. Esto también. Con lo cual, al final, lo que es la nave esta... Pues pueden ser a lo mejor 100 piezas. A lo mejor ni llega a las 100 piezas. Como veis, está muy bien detallada. Todo esto es pegatina. Incluso esto de aquí dentro. Que... Que a ver... Piezas tan pequeñas. A ver, yo entiendo que esto sí. Esto sí. En plan, piezas así grandes, sí. Pero... Esto, por ejemplo. Que es pegatina también, como podéis ver. O esto. Que como podéis ver, es pegatina también. Piezas tan pequeñas, pues... Se lo podrían currar y serigrafiarlo un poco. Pero bueno. Ya sabemos... La opinión del Ego al respecto. Te escucho, pero... No me importa. Hago lo que me dé la gana. Que para eso soy más poderoso que tú. Y... La verdad que este set tiene poco que mostrar. Lo que más tenía que mostrar este set... Era la cantidad de sets... Repetidos. Que hemos ido hablando de ellos... Al principio. Y una nave bastante resultona. Esta parte de aquí... Se abre. Deja como un pequeño maletero. Esto es ajustable. ¿Veis cómo se ajusta esto? El motor este. El motor este es ajustable. Y luego... Damos un vistacito a la nave. Y con esto acabamos... La review del 75.173. Porque ya lo digo. No tiene mucho más que mostrar. Y aquí para... Básicamente para... Que deslice la nave. Y bueno, una vez hecho esto. Si has llegado, por supuesto, hasta esta parte del vídeo. No te obligo. Te aconsejo que te suscribas. Que le des un like. Y que por supuesto nos ayudes a seguir creando esta comunidad... Pequeñita. Pero que poco a poco se irá haciendo cada vez más grande. Hacemos una breve pausa. Y volvemos con el 75.209. Y tras esta breve pausa... Lo que nos encontramos es... El set 75.209. Año. 2018. Justo un año después que el Land Speeder Deluxe. Y un total de 345 piezas. Que como podéis ver... Hay bastante diferencia entre las dos naves. Esta es... Mucho más robusta. Y esta mucho mejor conseguida. Que esta. Aunque esto tiene un acabado perfecto. Las dos naves tienen un acabado perfecto. Lo que pasa es que esta se ve que es más... Más robusta en construcción. Para hablar de este set. Que por cierto. Se completa con el set 75.210. Ya que... En ese set sale el segundo Speeder. En este caso el Speeder de Moloch. Creo que Moloch es... ¿Cómo podemos decirlo? El mafioso para el que Han solo y Kira trabajaban. En el planeta Corellia los huérfanos servían de mano de obra para las mafias. Y en este caso este set nos viene a recrear la persecución por el planeta hasta que Han y Kira consiguen escapar. Bueno, en este caso solo escapa Han porque Kira es apresada justo antes de huir del planeta. Y este set, como digo, recrea esa escena. Aquí tendríamos primero la minifigura de Kira. Bastante chula, la verdad. Aquí seguimos sin los brazos serigrafiados. Una parte de atrás como si fuera un cuello de pelo o algo así. Y dos caras. Sonriente y un poco más serio. Después tendríamos a este. Que es un animal que usaba la mafia en la que estaban Han y Kira. Y la verdad que está bastante chulo. A ver si se enfoca. Ahí se enfoca bien. Está bastante chulo el animalillo este. Y como no a nuestro protagonista. Han Solo. Que estos set de la película de Han Solo creo que hay como cinco en total. Y la verdad que están bastante chulos porque es un Han Solo en cada set. En cada set hay un Han Solo con un atuendo diferente. Con lo cual son cinco minifiguras de Han Solo. Y también había un Polybar, creo, recordad. Sí, en el que estaba con la ropa de cuando van al planeta donde se extrae el coaxio. Que es cuando Solo consigue hacer el... Sí, ¿cómo era? En no sé cuántos parsecs consigue hacerse el corredores. Que no me acuerdo ahora mismo. Y siendo perseguido por destructores estelarios. Aquí tenemos la minifigura de Solo. Muy, muy resultona. Con guantes. Y... Por último. Vamos a hablar del Speeder. Que la verdad que es la caña. El Speeder este. Que tiene lanzamisiles. Ahora los probaremos. Como detalle o como... Aquí tenéis el coaxio. Que es el combustible o el mineral más valioso. En... Como digamos. En... ¿Qué podríamos decir en el universo de Star Wars? Y como veis. Está súper bien hecho. ¿Veis? Esto es serigrafía. Pero porque esta serigrafía es reutilizada. Esto ya en el set que os enseñamos. De... Creo que la huida de Scarif. Ya aparecía esto. Esto es que son... Mmm... Piezas súper utilizadas en muchas set. Con lo cual supongo que por esa razón Lego les da igual. Igual que esto. Esto es serigrafía también. Le da exactamente igual serigrafía en las piezas. Porque... Con que serigrafíen... Esta... Yo deseo un millón de piezas. Tienes para... A lo mejor 46 diferentes. Entonces es de exactamente igual. Que se seguirá aquí en esas piezas. Como podéis ver. Muy chulo. Si levantamos aquí el capó. Podemos ver el motor. ¿Qué tenemos aquí? Una llave inglesa. Y... Ahora voy a enseñar... El misil. Que si mal no recuerdo... Hay dos más. Pero bueno. Para que entendáis. La temática siempre es la misma. Se introduce por este... Agujero de aquí. Tal que así. A ver un momentito. Que es para un lado. Para este lado. O para el otro lado. Así. ¿Veis? Se le da aquí. Y sale a despedir. Nos hemos cargado a Kira por el camino. Y bueno. Ya que hemos visto este set. Hemos hablado un poco de la película. Y hemos comentado las minifiguras. Y recreado lo que hace... Este set. Nos vamos a despedir aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis un fuerte like. Que si no estás suscrito. Te animo a que te suscribas. También compártelo con más gente. Para así poder llegar cada vez a más personas. Y nos vemos en próximos vídeos. Seguid echando un buen verano. Pero... Que no sea tan caluroso. Por favor. Un saludo. No.